Música Los hechos de violencia en la comuna 16 y 13 generaron la necesidad de que todos los actores estén en una mesa de derechos humanos fortalecida. El objetivo es de trabajar en la construcción colectiva de estrategias para enfrentar la vulneración de derechos humanos en la ciudad. Lo que sí queremos es que estén ahí representados todos, personas, ciudadanos, entidades y organizaciones que tengan interés en que el tema de violencia, el tema de convivencia, el tema de derechos humanos sea muy, muy articulado. Esta mesa será convocada por la administración local la primera semana de mayo. La mesa va a ser ese espacio de construcción colectiva, de discusión y de programar una serie de eventos y de reflexiones en el territorio. La mesa de derechos humanos extendida es una de las acciones que se emprende en la ciudad luego de la visita del Defensor Nacional del Pueblo en las pasadas horas a Medellín.